La maestras colombianas Dora Tunubalá y Cecilia Villafañe, participantes del proyecto Hazañas Maestras de Noticias RCN, ya están en Madrid. Les espera una amplia agenda que busca que estas profesoras conozcan de primera mano las experiencias de sus colegas españoles. La noticia con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Las maestras Dora Tunubalá y Cecilia Villafañe ya están en Madrid. La tierra del Quijote las recibió con los brazos abiertos. Ellas consideran que esta oportunidad de conocer los sistemas de educación españoles y la cultura de este país les permitirá seguir creciendo como profesionales y, por supuesto, como personas. Yo espero es como la enseñanza acá. Muy diferente a como me toca que enseñarles a mis niños, sobre todo en lo que hablamos de la educación propia y acá es una educación ya más globalizada. Pienso que España es un antiguo continente que, me imagino, por la modernidad debe tener muchas cosas que podemos compartir. Este es del informe Marcelo Moncayo, Noticias de RCN, Madrid.